Amigos de IWRG bajando del ring, después de cuatro luchas casi que te pusieron, el delirio de las mujeres, la envidia de los hombres, el campeón intercontinental de peso welter, la calificación perfecta, todos los objetivos perfectos que puedan existir en una sola palabra, y eso se resuma en tonalí, adelante. Señor tonalí, pues dos defensas en el mismo día, en cuestión de minutos, yo en la memoria no tengo un solo luchador que haya hecho lo mismo. Mira, esto habla de la preparación de tonalí, muchos dicen que soy un luchador inflado, muchos dicen que soy un luchador que fue hecho al vapor, que por ser hijo, y aunque fuera hijo, esta noche se demostró que la preparación del rey Puma a tonalí es día con día constantemente, 24-7, para muestra, un botón, y ese botón, esta noche defendí dos veces el campeonato peso welter, que más quiere la gente, en las dos luchas se dieron cuenta, que brindé el mil por ciento. Brazo de oro, eres el primero, fuiste el primero en pedirme la oportunidad, te la acepté, te gané dignamente en el centro del ring, te reconozco y me gustó que la gente se dividió, porque eso te motivó a dar el mil por ciento. La segunda con Tito, te lo dije arriba Tito, no eres malo, eres muy bueno, vienes creciendo muy rápido, pero a ti te falta algo, que yo he ganado en tan poquito tiempo, o mucho tiempo, y es esa poca experiencia en los manos a manos. No te demerito, pero síguete preparando, porque estas oportunidades que tú tenías, se tienen que aprovechar, y esta noche te confiaste. Y ahora un rival más en la lista, regresa uno de los hijos pródigos de la arena, Naucalpan, y la afición se le volteó, Aramis quiere también el campeonato welter. ¿Y a qué viene? ¿Por qué viene a buscar al rey Pumatonalí directamente? ¿Por qué viene por el peso welter? ¿Por qué no se va con Puma? ¿Por qué no se va con Hellboy? Porque sabe perfectamente la calidad luchística del rey Pumatonalí, y no digo que son malos, son muy buenos los campeones que están dentro de la arena Naucalpan, están muy preparados. Pero, Aramis, aquí mi pregunta es, ¿durante cuánto tiempo estuviste viendo cuántos logros cosechaba, cuántos triunfos cosechaba? Mi pregunta es, ¿me idolatras? ¿Soy tu ídolo? ¿Me admiras? ¿O qué? Para que vengas a buscar directamente al rey Pumatonalí. El reto está sobre la mesa. ¿Buscas también aceptar ese duelo mano a mano por el campeonato welter? Mira, los campeonatos son para exponerse, yo lo he dicho muchas veces. Si yo fuera un luchador que rehuye, no hubiera aceptado la lucha con brazo de oro. Pero la acepté, sabía que era un estilo muy similar al mío. Recio, clásico, aguerrido. Tito, por lo consiguiente, clásico, con un estilo más moderno. Pero, Aramis, un estilo de lucha más moderno, que también conoce la lucha clásica, tiene un poquito más de experiencia que yo. Sí, efectivamente, pero esos oponentes y esos rivales son los que me gustan. Eso es lo que quiero en mi carrera. Rivales de esa categoría. Me han visto en manos a manos. Me han visto en luchas de dos contra dos, contra último guerrero. Pero, ahorita, Aramis, viene a perder la oportunidad. Adelante, estamos para dar la oportunidad en el estilo que quieras, en la lucha que quieras. Y como la quieras, estoy para servirte, Aramis. Son las palabras del Rey Puma, el todavía campeón intercontinental de peso welter IWRG. Tonalí es el lugar donde todos quieren estar y seguimos con más en IWRG. Pero, también, empezamos.